¡Suscríbete al canal! ¿Me bajó Ventura? Esa es la pregunta que te quiere hacer. Creo que no te subió ni te bajó. No me querías, no me querías. Ventura nunca se enteró. Pero, por ejemplo, Janina decía, dale, hace falta que Luis diga, ¿lo quiere Marcelo? Como una de las figuras del canal que vos tires esa. Me acomodó Marcelo acá. Yo te digo, yo tenía el Martín Fierro de Miami, el Martín Fierro de la moda, pegadito a cinco días. Y tenía el de televisión de cable que iba en diciembre. ¿Y si no lo construyó el de fútbol? ¿Puede ser? No me lo digas. Ahí sí te quiero. Pero tienen que estar nominadas todas las botineras. Las viejas, las nuevas. Y yo pongo un rubro botinera. Otro rubro ahí. ¿Para el de fútbol? ¿Está por hacerlo? ¿No está por hacer el de fútbol? ¿Qué pasó con Maluma? ¿Va a cantar o no va a cantar? Mirá, no sé porque yo estoy peleándome con la visa. Vengo de ahí. ¿No tenés visa todavía? Visa vencida tengo. Yo te cuento, lo que nosotros tenemos que distinguir acá, que estamos haciendo un premio de exportación y estamos exportando cultura argentina y criolla. Es decir, meter un gauchito en la tierra de los Oscars me parece que es dar un paso. Va a haber errores, equivocaciones, desencuentros, hay mucha distancia, hay mucho valor agregado con los pasajes, las estadías y cosas que muchas veces te condicionan. Pero bueno, es el primer paso. ¿Qué pasó con Wanda? ¿Por qué se bajó? ¿La bajaron? Y creo que el tema de salud fue condicionante. Sí, están bailando. ¿Qué querés que vaya y le pregunte a la nata? Para cerrar. Hago lo que puedo. Para cerrar. Porque además de todo esto, yo trabajo, les quiero decir. Porque yo tengo 500 laburos, tengo que darle de morfa a los pibes, tengo que mantener situaciones como las de un club que me demanda también. Pero vos dijiste cosas como de Ángel Ángel, no sé, está diciendo esto, como que hubo un entredicho ahí, yo lo vi como acá como notero. Yo entiendo lo que es el juego, lo sé jugar, lo que en algún momento dudé, dudé, es que él también estuviera jugando. Digo, porque a lo mejor realmente está lastimado. Yo te llamé, hice un llamado, no tuve devolución. No me llamaste nunca. Perdiste mi número, no sé. ¿Vos estuviste jugando? No, no, no. Ahí lo va a buscar. Chequeamos la llamada. A ver si está la fecha. Ahí te aparece chequeado.com. Ventura, a ver. Ventura, llamada. Ani Ventura. 20 de julio. 20 de julio. Y el amigo me llamaste. No. Perdón. 23 de octubre. No, no, pero llamaste a otro, no sé. No mostremos los números. Igual no. Y de Brito. ¿Vos estabas jugando o te enojaste en serio? O un poquito le has dicho a las pelotas. Él se enojó. Y no me parece mal. Me gusta que la gente se enoje cuando no consigue lo que quiere. A mis jugadores en la cancha, le pido, ¿sabés qué le pido? Que cuando lo saquen, puten. No quiero un tipo complaciente. Me parece que él pelea por lo de él. Lo acepto. Mientras no se vulneren los límites, me parece que está todo bueno. Le contesto en el piso. Ay, Dios. Entre Berauti, qué grita otra aventura que me gritaba acá en la oreja. Uno peor que el otro. A ver, varias cosas. Maluma no canta, obviamente. Luis Miguel tampoco. No va a estar cantando. El manager tampoco. Wanda estaba. Y después algo pasó en el medio que no sé qué sponsor o qué cosa pasó. ¿Sabés la guita que debes estar ganando en Bailando con las Estrellas? Sí, sí, sé. Amor, vas a estar ahí. Es el número. Es el número. Pero un viajecito podía ser. Claro, una poquita. Wanda quería serlo, ¿eh? También está en tratamiento, la salud y en el medio va de Italia. No, 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 no. Yo hablé con Wanda y algo en el medio pasó con Wanda. Ay, contanos. ¿De dinero o de otra cosa? No, de otra índole. De otra índole. ¿Cómo quería conducir? Alguien... Dijo no. Te lo digo yo, amor. No me digas nada. Bueno, sí, un sponsor, dije. La china. Un sponsor. Pero esperen que me estoy encargando de Ventura después, vamos. Sí, claro. Con el otro tema. Yo no me enojé ni peleo por lo mío. A mí me llamaron. Otra vez te tengo que explicar por la enésima vez, me llamaron. Yo estaba sentado acá un día y me suena el teléfono y me dijeron ¿querés señor Martín Fierro? De hecho, el mismo Ventura dijo en el programa de la tarde que el triángulo era Pampita, Juanita, Ángel, no sé qué. Al otro día me borró, al otro día subió a otro. Va cambiando todas las versiones de las cosas. Fue todo muy desprolijo ese manejo que hicieron con todos los conductores. Fue todo muy desprolijo.